Muy buenos días Miriam, Eduardo, muy buenos días al auditorio. Ante la incertidumbre internacional actual, al peso mexicano se le puede reducir el riesgo de una peligrosa volatilidad cambiaria de tres maneras. La primera y principal, que no ocurre, para el corto, mediano y largo plazo, es la de aplicar políticas económicas sensatas que consoliden la competitividad comercial del país, lo cual atrae capitales hacia áreas productivas en forma de inversión extranjera directa. La segunda, de corto plazo, útil para combatir amenazas internacionales o, lo que es lo mismo, como externalidades negativas, es mediante una política monetaria restrictiva que incrementa el diferencial de tasas de México con las de otros países, lo cual atrae capitales de portafolios. La tercera, también de corto plazo, es la de intervención directa para la compra o venta de divisas o de control de la cuenta de capitales, ambas formas, por su naturaleza inflexible, destructivas para atraer inversiones productivas de largo plazo. Por las externalidades negativas actuales como la guerra en Europa, la guerra comercial de Occidente con China o un posible default en Estados Unidos, la más aceptable para los mercados es la segunda opción con una política de altas tasas de interés. Entre las externalidades positivas, podemos citar el nearshoring hacia México, consecuencia de la salida de inversiones desde China, o la política fiscal laxa aplicada por el gobierno de Biden en Estados Unidos, que ha incrementado las remesas a México. Reformas estructurales de primera, segunda y tercera generación, aprobadas desde 1983, un tratado de libre comercio funcional con el país más poderoso del mundo, un poder judicial independiente que apuntara el proceso democrático vigente, un Banco Central de México eficiente y las externalidades positivas antes mencionadas, seguirán siendo los soportes de la moneda mexicana. Seguramente, Valjico, el próximo jueves, habrá de considerar todos estos factores, en especial la potencial volatilidad cambiaria, por el riesgo de un default de la deuda estadounidense el 1 de junio, cuando decida si extiende su récord de subida de tasas de 725 puntos base desde mediados del 2021 e incrementa en 25 puntos base su tasa de referencia a 11.5%. Muy delicada decisión ante el enorme riesgo político estadounidense. El dólar spot estaba en 17.57 pesos a las 5 am de hoy lunes 15 de mayo, contra los 17.74 de la misma hora del lunes pasado. El peso se siguió apreciando hasta sus máximos desde el 2017 por el mejor dato de inflación, por debajo del 5%, por primera vez en dos años en Estados Unidos y un buen dato en México de inflación también. Lo anterior, a pesar de una ligera recuperación semanal del dólar índex hasta los 102.33, desde los 100.8 de la semana previa por comentarios ahora hawkish de algunos funcionarios de la FED. Observar en próximos días continúa nerviosismo mundial por restricción del crédito por fragilidad de bancos, desenlace de elecciones de Turquía, negociaciones del techo de deuda en Estados Unidos, la cumbre del G7 el próximo fin de semana en Hiroshima, Japón, abundantes datos económicos que podrían predecir recesión tanto en Europa como en Estados Unidos. Hoy mayo 15 en China, inversión fija bruta, producción industrial, ventas al menudeo y desempleo. Todo del mes de abril. En México, el jueves 18, decisión de política monetaria de Banxico y el indicador oportuno de actividad económica de abril. Buen inicio de semana para todos. Muchas gracias. Igualmente, muchas gracias. Gracias.